¿Cuáles fueron los primeros contactos con el señor Pape? ¿Dónde lo conoció para que también se le comentara las primeras operaciones ya de Altos Hornos de México? Regresaba yo formando parte de un grupo de pasantes de ingeniería, precisamente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que habíamos terminado de realizar ciertas prácticas profesionales en el estado de Michigan. Pasamos por la población donde estaba diseñándose, era el cuartel general del señor Pape en Estados Unidos, desde donde se adquirían y se ordenaban, se contrataban los desmantelamientos de equipos y de instalaciones. Llegamos ahí, un grupo eran 10 o 12 en total. El señor Pape nos hizo una descripción detallada del proyecto, nos habló, como él solía hacerlo con mucho entusiasmo, vendiéndonos la idea de que era una obra en beneficio del país. Estoy hablando de mediados de junio de 1942. Nos dijo que el requisito sería si ya habíamos terminado la carrera como pasantes, que lo que íbamos a hacer era quitarle la chaqueta, colgarla por ahí en un clavijero y escoger una mesa de trabajo. Esa fue la forma en que de ese grupo, desgraciadamente fui yo el único que se quedó. Señor, y ya su llegada en sí aquí a Alto Zornos de México, ¿cuál fue la encomienda o la misión que a usted se le adjudicó ya aquí lo que fue a Alto Zornos de México? Bueno, primero déjeme decirle que durante casi el año que estuve yo en Estados Unidos, en esta oficina del señor Pape, estuve participando precisamente en la supervisión de desmantelamiento de instalaciones y de equipo alrededor de Middletown, Ohio. Ese hipódromo de que usted mencionaba hace un rato, precisamente me tocó a mí supervisarla, observar y colaborar en desmantelamiento. En Cincinnati estaba instalado. Al regreso de acá, participar en la construcción de las instalaciones, igual, como decíamos también, con otros compañeros regresados de la misma escuela. ¿Cuál fue su actividad para contribuir al desarrollo de Alto Zornos en lo que fue a la producción de acero? Al regreso de Estados Unidos a Monclova, a la llegada para incorporarme al grupo que construía la planta, estuve en primer lugar trabajando en lo que fue el departamento de fundición de piezas que iba a ser necesaria para la operación misma de la planta. Poco tiempo después, fui trasladado al departamento de aceración hacia fines de su construcción y pues en principio para ponerlo en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!